Adiós Choso, fuiste el mejor Oni-chan, tu sacrificio no será en vano, siempre estarás en nuestros corazones. ¿Creíste que te iría sin despedirte? Pero regresó el Best of Broda, para no dejar caer a nuestro gallo ya que casi se nos desmorona. ¿Ya salgo? Sí, lo he. ¿Acaso este es el presagio de más regresos? Hashtag Yo Tengo Fe en Obara también ya viene. Yo quiero de lo que fuma este tipo. De esto y más será de lo que hablaremos en este video, tras tremenda golpiza mental que nos dio Gege. Así que te invito a dejarme tu opinión en los comentarios y quedarte hasta el final. ¡Maldita sea Gege! ¡Otra vez! ¡Otra vez te llevaste mi frágil estabilidad mental, caray! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así es, el manga 259 llegó y llegó con todo, devastando a miles, que digo miles, millones de inocentes personas que solo esperan disfrutar de Jujutsu Kaisen. Pero en vez de eso, solo salimos torturados psicológicamente por Gege, teniendo que dormir cada miércoles, por lo regular. En posición fetal, mientras pensamos, ¿cómo puede haber tanta maldad en un gato cíclope funda de un tipo con cuatro brazos? Tantas cosas en tan poco tiempo, y lo peor es que me siento mal, ya que lo pensé. Yo lo hice en un video, pero pensé que no pasaría. Me sentí sunade, pues dije, no va a pasar, güey. Ya se salvó de muchas. Chosito se nos fue, Nakama, se nos fue. Se sacrificó por nuestro gallo, exactamente como lo dije. Lo más triste de todo es que la mitad del manga es ver como Chosito nunca se sintió suficiente para Itadori. Del tiempo que pasaron juntos entrenando, y esa despedida en esa mesa donde en algún momento se vio sentado, rodeado de todos sus hermanos. Dios, casi, casi me quiebran el stream. ¡Se los dije! ¡Duele! ¡Duele! ¡Qué más me lastima! Chosito muere lentamente mientras dice, lo siento por ser inútil durante nuestro entrenamiento. ¡Wey, si me voy a romper, güey! Si tengo un chingo de desllorar, güey. No puede ser posible, güey. ¿Creen que pueda regresar por el objeto maldito con el cual encarnó Nakamas? Yo, sinceramente, no lo creo, pues en este manga descubrimos. El secreto de fuga, el fuego divino de Sukuna. En el manga 259 no solo nos destrozaron el corazón Nakamas, sino que además varios secretos fueron revelados. Uno de ellos fue, ¿qué hay detrás de la técnica del fuego de Shibuya? Apertura. Revelando que sí, es la técnica definitiva de Sukuna, tal como el Uzumaki de Ghetto, y que es prácticamente de muerte segura. Pero que no es tan sencillo usarla, pues tiene que pasar por un proceso para poder liberarla. Tal como el cocinar, el chef Sukuna cada día más canon. ¡Se volvió canon de golpe! Pues debe pasar a través de ambos cortes, que sería la preparación, para después pasar a la cocción, el fuego. Descubriendo también que tiene prohibido usarlo contra varios oponentes, a menos que sea dentro de su expansión de dominio. Siendo esto un voto vinculante, ¿no les parece curioso? Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto, ¿no les parece eso curioso? Y que todo lo que volvió polvo por los cortes se vuelve material explosivo aumentando el daño. Además viendo que tiene más votos vinculantes relacionados con su técnica. Nuevamente demostrando su importancia de estos dentro de la historia. Lo que para mí sigue dando fuerza a que Goyo regrese a través de ellos. ¿Crees que Goyo ya nos mostró su técnica definitiva? ¿Sukuna podrá usarla de nuevo tras perder el dominio? También se descubrió por qué no lo usó contra Goyo. Todo debido a que como tuvo que modificar la barrera de su dominio, no tenía suficiente poder para lanzarlo. ¿Se imaginan cómo hubiera Goyo lidiado con eso? Creo que hubiera sido una pelea más dispareja y más épica. En vez de tener filete de Goyo, hubiéramos tenido Goyito rostizado o Goyito a las brasas. Chiste, chiste. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Aquí pensé que todo estaría perdido. Más cuando vimos la devastación termonuclear que dejó su cuna con su berrinche. De verdad pensé que solo Itadori quedaba ahí. Pues literal es morición asegurada el que su cuna use el fuego de la estufa. Pero aquí las campanas de la esperanza sonaron y de entre el humo todo al rescate de Itadori. ¿El regreso más inesperado? Así es, el best of brother, el salvador de Shibuya regresó. Aún en contra de todas las expectativas. Te estoy viendo a ti, Talanta. Revelando un plan secreto junto a Yuta y Mei. Y no pudo ser el mejor momento ya que se encargó de salvar a todos del ataque de su cuna con el Boogie Woogie. Que al parecer aún lo tiene. ¿Acaso Shoko logró curarlo? ¿O alguien más tiene un poder de curar esto? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Como dijimos fue el momento justo. Pues al igual que en Shibuya, Itadori comenzó a flaquear. Al pensar que una vez más... Una vez más. Todos se habían desvivido. Al igual que en aquella ocasión. Con lo que de nuevo, el dúo Alfa-Lobo-Dinamita tendrá la misión de terminar con la mayor amenaza que por el momento tienen nuestros gallos. ¿Será que se venga una pelea como con Majito? ¿Por fin su cuna tendrá la papeada que se merece? No lo sé, tú dime. Sin duda fue anime este regreso. Además de la gran referencia y paralelismo con Shibuya. Que al mismo tiempo me aterra. Porque Itadori no venció tal cual a Majito. Que sería pues exorcizarlo. Fue Kenyaku al devorarlo con la manipulación de maldiciones quien lo derrotó finalmente. ¿Entienden que toma más fuerza en esta situación? Lo más seguro es que esto suceda. Exacto. Corremos el riesgo de que Itadori no lo derrote. O sea, sí le den unos buenos madrazos. Pero que no lo derroten y se venga esta situación. Pero esto no quedó aquí. Pues algo inesperado también se nos reveló. El plan secreto de Yuta junto a Mei y todo. ¿Qué más esconden? Así es, en el manga 259 se nos muestra este plan de emergencia que Yuta junto con Mei hicieron. En dado caso de que las cosas no salieran del todo bien y su cuna pudiera volver a usar su dominio. Que no se le fue revelado a Itadori por miedo a que por la conexión que Kren tiene con su cuna pudiera filtrar el plan. Primero que nada, ¿qué tanto planearon en caso de que Goyo perdiera? Pues sería imposible hacer todo esto inmediatamente tras su derrota. No olvidemos, no ha pasado más que un par de horas cuando mucho desde que fue la pelea de Goyo contra su cuna. Dos. ¿Qué más se le estará ocultando a Itadori? ¿Será que haya más aliados de los cuales Itadori no sepa que siguen vivos? Pues parece que tras este regreso todo indica que apenas es el primero de muchos más. Y tercero. ¿Cómo que conexión? ¿Será que hubo algo que detonó esta sospecha o solo es su posición? Es un misterio. Muy misterioso. ¿Quién te gustaría que regrese Nakama? ¿Cuál es tu predicción? ¿Qué está haciendo? Empieza a creer. No sé ustedes Nakamas, pero entre estos descubrimientos y que se le da mucho énfasis a los dedos de su cuna, cada vez siento más cerca el regreso de Novara, Mamacita God y obviamente de Goyo. Yo sé que nuestro gallo tendrá su final feliz. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno. Sin duda un manga desolador y muy bueno a la vez. Que nuevamente nos hizo sufrir con esa despedida brutal de Choso y el regreso que de verdad no me lo esperaba de todo. ¿Será que tiene una prótesis o tal vez recuperó su mano de alguna manera? También está el hecho de que se confirma que el segundo intercambio de Itadori fue con Yuta. ¿Qué le enseñó? ¿Qué dejó grabado en su cuerpo? Creo necesario hacerle un video entero. La siguiente semana no hay descanso, por lo que no tardaremos en descubrir qué pasará en esta pelea. Puede ser que tengamos más flashbacks de lo que estuvo haciendo todo. ¿Recuerdan que hace tiempo hablamos sobre una misión secreta de Maki? Parece que en realidad fue de Yuta. Y también saben, siento que le ocultaron varias cosas importantes a Itadori. Incluso a Megumi, por el temor a que se lo terminara contando. Ese sería el secreto para el regreso que estamos esperando. Si te digo lo que pasa, ya no va a pasar. ¿Quién más regresará? ¿Qué más se le está ocultando Itadori? ¿Cuál es su predicción para el siguiente manga? Yo los leo en los comentarios. Y por eso, hasta aquí el video. Esta es mi opinión, teorías y predicciones. Me encantará leerlos a ustedes en los comentarios. No se olviden, siempre los estoy leyendo. Además de que me ayuda muchísimo, pues YouTube hace que llegue el video a más personas que les guste Jujutsu Kaisen y se arme más chido el cotorreo. Si te gustó el video, te agradezco tu like y que lo compartas por todos lados. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para no perderte ningún video. Únete a los nakamas, a los miembros del canal por 19 pesitos mexicanos. Apoyas al canal, tienes beneficios exclusivos como mencionas en todos los videos. Saludos especiales a Rinnegan06, Tezcatlipoca, Goyo y el recién ascendido a grado especial Hunter Channel. Ustedes son el Jujutsu Kaisen. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Recuerden que sin ustedes, nada de esto es posible. Sígueme en mis redes sociales. Aparecen en pantalla y los links también están en la descripción para chismear más a gusto. Por último, en la pantalla te dejo el video donde hablamos del plan de Goyo y cómo planeo absolutamente todo. Qué con lo que está pasando, en verdad, cada vez es más plausible. Si aún no lo ves, no te lo pierdas. Échale un ojito y déjame tu opinión por allá. Siempre estarás conmigo. Choso, estés donde estés, siempre fuiste un gran hermano mayor. Deja tu respeto en los comentarios, Nakama. Yo soy Mike, el gallo más desarrollado y los veo en el siguiente video. Choso, gracias hermano. Bye. ¡Suscríbete al canal!